El Buda contó una historia que me hizo ver lo importante que es practicar el ser consciente de uno mismo, es decir, protegerse y cuidarse, sin preocuparse por la forma en que los demás cuidan de sí mismos, un hábito mental que produce resentimiento y ansiedad. El Buda dijo, en una ocasión había una pareja de acróbatas. La profesora era una pobre viuda y su discípula una niña pequeña llamada Medha. Las dos actuaban en las calles para poder ganar el dinero suficiente para comer. La profesora se colocaba sobre la cabeza una larga caña de bambú y la niña trepaba entonces lentamente a ella y se mantenía de pie en equilibrio mientras la profesora seguía andando. Ambas tenían que poner toda su atención para mantenerse en perfecto equilibrio y evitar que ocurriera un accidente. Un día la profesora le dijo a su discípula, Escucha Medha, yo te vigilaré y tú me vigilarás a mí. Así las dos nos ayudaremos mutuamente a mantener la concentración y el equilibrio y evitaremos tener un accidente. Con este método seguro que ganaremos el suficiente dinero para comer. Pero la niña, que era muy sensata, le respondió, Querida profesora, creo que es mejor que cada una nos ocupemos solo de nosotras mismas, porque si lo hacemos de la otra forma, tendremos que estar pendientes de las dos al mismo tiempo. Así estoy segura de que evitaremos cualquier accidente y ganaremos el suficiente dinero para comer. El Buda dijo, la niña tenía razón. En una familia, si hay una persona que practica el ser consciente, la familia entera será más consciente. A causa de la presencia de uno de los miembros que vive siendo consciente, el resto de la familia se acordará de vivir siéndolo también. Si en una clase un alumno vive siendo consciente, influirá en el resto de la clase con su actitud. En las comunidades que trabajan para fomentar la paz, también se debe seguir el mismo principio. No te preocupes si las personas que te rodean no lo siguen al cien por cien. Preocúpate solo de seguirlo tú. Hacer todo lo posible por ser consciente es la mejor forma de recordar a las personas que te rodean hacer lo mismo. Pero para conseguirlo, debes seguir practicando el ser consciente, sin ninguna duda. Solo así evitarás vivir en un estado de distracción y adquirirás una luminosa alegría y paz. Solo viviendo de manera consciente, podrás contemplarlo todo con una mente abierta y con la mirada del amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!